Hola, mi nombre es Sabina Espinosa y el día de hoy vamos a ver la clase de hemoglobina. Antes que nada, les dejo mi correo aquí abajo para que puedan escribirme si tienen cualquier consulta y sin nada más que decir, empezamos la clase. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir los objetivos de esta clase. Entonces, lo que yo quiero que sigan de esta clase son tres cositas. Primero, que puedan describir la estructura de la hemoglobina y la mioglobina y puedan comprender cómo esta estructura que tienen va a afectar su función. En segundo lugar, comprender la curva de edición de la hemoglobina y los factores que pueden desplazarla y por último, identificar cómo las mutaciones en la estructura de la hemoglobina pueden afectar su función. Entonces, este es el esquema de la clase y acá hay un dibujito y entonces vamos a ir con la primera parte de una vez. Primero, cuando yo hablo de estructura, tengo que pensar en cómo está conformado, de qué manera está plegado, quién conforma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver de la hemoglobina y de la mioglobina. Pero antes de eso, tenemos que entender qué es la hemoglobina, dónde está y qué hace. Entonces, la hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre, para ser más específicos, en los glóbulos rojos y transporta oxígeno. Su función es transportar. Y acuérdense de esta palabra que justo le he resaltado en la grita, porque luego vamos a ver cómo esta estructura va a influir en este transporte. ¿Ok? Transporta oxígeno en la sangre. Está conformada por cuatro cadenas polipeptídecas, como lo he puesto acá. Dos alfa, que están de rojito, y dos beta, que están de amarillo. Y forman dímeros, alfa 1, beta 1 y alfa 2, beta 2. Ahora, la podemos encontrar de dos formas. Unida oxígeno o sin unirse oxígeno. Y esto es unido oxígeno, oxymoglobina, y sin oxígeno, de oxymoglobina. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí en esta imagen vamos a ver unos grupos, o unas estructuras que están de color negro con verde, así. Este es el grupo hemo. Y ahora vamos a ver esto. ¿Qué es el grupo hemo? Bueno, es un grupo que está formado por una porfirina unida a un hierro central. Vemos que está conformada por pirrol, metil, vinil, que tal vez ya lo han visto antes. Pero lo que nos importa aquí es este hierro central. ¿Ok? Este hierro central es muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué. En este grupo hemo es donde se va a unir el oxígeno. Y si vieron en la imagen anterior, habían cuatro grupos hemo en una molécula hemoglobina. Eso quiere decir que se pueden unir cuatro moléculas de oxígeno a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, ya. Tenemos este hierro central. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque aquí, justo aquí, es donde se va a unir el oxígeno. ¿Ok? Entonces, tenemos que este hierro central lo podemos encontrar en dos estados. Férrico y ferroso. El estado férrico ocurre en ciertas situaciones, ¿no? En la que este hierro está en ese estado, ¿no? Y esta hemoglobina que tiene hierro en este estado se llama metemoglobina. Aquí, cuando la hemoglobina está en estado férrico, no se puede unir oxígeno. Así que, a la metahemoglobina no se une oxígeno. No puede. ¿Por qué no puede? Porque la única forma en la que se puede unir oxígeno a la hemoglobina es cuando está en estado ferroso. Y esto se debe a que cuando está en estado ferroso, hay dos lugares de coordinación. Lugares de coordinación, entendámoslos como lugares donde se pueden unir cosas. ¿Ok? Bueno, moléculas, por así decirlo. Entonces, tenemos un quinto lugar de coordinación y un sexto lugar de coordinación. El quinto lugar de coordinación va a estar ocupado por un residuo aminoacídico llamado histidina proximal. Aquí lo tenemos, histidina proximal. Quinto lugar de coordinación, aquí. Y el sexto lugar de coordinación es el lugar donde se une el oxígeno. Aquí, esta molécula en rojito, dos moléculas de oxígeno. Este es el sexto lugar de coordinación. Entonces, ¿qué pasa en el estado férrico? Este lugar no está. O sea, no se puede unir aquí. ¿Ok? Es el problema. Y ahora, como yo bien les dije, hay situaciones en las que este hierro ferroso se puede constar como férrico. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Lo que normalmente sucede es lo siguiente. Tenemos la presencia de una histidina distal. Como hemos visto, la hemoglobina es una proteína que se pliega de varias formas. Entonces, en alguna parte de la hemoglobina, no tengo el número de residuo ahorita, pero en alguna parte de la hemoglobina hay otra histidina que está más lejos, por eso se le llama histidina distal. Esta histidina distal lo que va a hacer es, va a equilibrar o va a mantener estable este oxígeno para que cuando la hemoglobina deje el oxígeno en los tejidos, este oxígeno se disocie en una forma correcta. Porque si lo hace de una forma incorrecta, debido a la inestabilidad, este hierro se va a quedar en estado férrico y entonces ya no va a permitir que otra vez cuando la hemoglobina quiera cargarse de oxígeno, se pueda unir. ¿Por qué? Porque va a estar en forma de metemoglobina. Y ya hemos dicho que en la metemoglobina no se une oxígeno, solamente se une cuando está en estado ferroso. Entonces, hemos visto el primer tipo de hemoglobina que puede haber, metemoglobina. Entonces, habiendo entendido qué es el grupo de hemoglobina y cómo funciona, vamos a ver lo siguiente, que es la mioglobina. Ahora, la mioglobina es distinta de la hemoglobina y esto tiene que ver mucho con dónde está, qué es, qué hace. Entonces, la mioglobina también es una proteína, pero esta proteína no se encuentra en la sangre si no se encuentra en el músculo. Y, ¿qué hace? No es transportadora, sino proporciona una reserva de oxígeno en el músculo. Entonces, quédense con esta palabra de reserva. Además, no es tetramérica, sino que es monomérica, también está formada por el ex-alfa, también tiene grupo hemo, por eso dice características similares a la hemoglobina. Y también la podemos encontrar en dos formas, oximioglobina unida a oxígeno y de oximioglobina sin unirse a oxígeno. Listo. Entonces, les dejo un gatito haciendo ejercicio para que se acuerden que esta proteína se encuentra en el músculo. Y también que se acuerden que, bueno, reserva. Entonces, habiendo dicho estos dos tipos de proteínas, vamos a empezar a compararlas y vamos a ver cómo la estructura va a afectar a su función. Y ya. Entonces, pasamos a la siguiente parte que es función. Y ahora vamos a ver. Recordemos, la mioglobina es monomérica y su función es de reserva de oxígeno en los músculos. Mientras que la hemoglobina es tetramérica y su función es transporte de oxígeno en los músculos. Entonces, vamos a empezar a ver estas gráficas. Primero veamos los ejes. Aquí tenemos el eje Y que habla de la fracción de saturación y aquí tenemos el eje X que habla de la cantidad de oxígeno, es decir, presión de oxígeno. Este es más de cuánto oxígeno hay o cuánto oxígeno tiene que haber. Entonces, otra cosa que quiero que noten en esta curva o en esta gráfica es el P50. ¿Qué es el P50? Esto lo van a ver un poco más en cinética en cinética, tanto como este concepto y también las gráficas las van a volver a ver. Pero más o menos para ir adelantándoles y para entender este tema, el P50 es la cantidad de oxígeno que yo necesito para que la mitad de todas las hemoglobinas esté saturada. O sea, para entender este concepto de la mitad, por ejemplo, imaginemos que tenemos 100 hemoglobinas, de las 150 de ellas tienen que estar saturadas. Entonces, yo necesito dos de presión de oxígeno para que, o sea, necesito esta cantidad de oxígeno, esta de acá, para que 50 de las 100 hemoglobinas estén saturadas. ¿Ok? Entonces, habiendo visto ese concepto, entonces vamos a comparar las gráficas. En esta gráfica que vemos que tiene una forma de esa forma. Entonces, vemos que para empezar necesita poco oxígeno para poder llenar la mitad de las hemoglobinas. ¿Ok? Mientras que, en esta gráfica tenemos los mismos ejes de todo, pero si comparamos, acá necesito más oxígeno para poder llenar la mitad de las hemoglobinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que aquí necesito poner más oxígeno porque la hemoglobina no se une con tanta fuerza este oxígeno. Mientras que la hemoglobina, con poquito oxígeno nomás, ya se llenó bastante. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la estructura de la hemoglobina, esa forma que tiene, hace que esto sea de esta manera. Y eso es porque la hemoglobina tiene una función, que es reserva de oxígeno. Entonces, cuando yo pienso en la palabra reserva, pienso en que tengo oxígeno y lo guardo, ¿verdad? Entonces, no lo quiero soltar, sino lo guardo. Entonces, como lo guardo, me conviene unirme con fuerza a este oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina se une con afinidad al oxígeno. ¿Ok? Porque se une con afinidad, no lo suelta con facilidad. Mientras que la hemoglobina, si bien es cierto, también se une el oxígeno y tiene cierta afinidad por el oxígeno, no se une con tanta afinidad como la hemoglobina. ¿Por qué? Porque necesita más oxígeno para recién unirse al oxígeno. O sea, no lo hace. Y esto también tiene que ver con su función, porque su función no es de reserva, es de transporte. Entonces, cuando yo pienso en transporte, es que voy a ir a los pulmones, voy a llenarme de oxígeno, pero luego voy a ir a los tejidos y tengo que dejar este oxígeno. No lo quiero guardar para siempre. Entonces, conviene que sea un poco menos afín al oxígeno para que pueda liberar este oxígeno en los tejidos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que notar en esta gráfica? Esta forma, esta forma de acá. Si se dan cuenta, la hemoglobina pues tiene esta forma, pero la hemoglobina tiene una forma de una S más o menos estirada. Esto, ¿qué quiere decir? Cada vez que vean esa forma, y lo van a ver más adelante, como les dije, en cinética, enzimática, piensen en un comportamiento cooperativo positivo. Y ahorita vamos a entender un poco más este concepto. Pero antes de eso, quiero que comparemos cómo sería si es que nuestro cuerpo no tuviera hemoglobina, si no tuviera mioglobina en la sangre, mioglobina en los músculos, mioglobina en todos lados. Y también que comparemos cómo sería si tal vez tuviéramos una proteína similar a la hemoglobina, pero que no tuviera cooperatividad. Y ahorita vamos a entender mejor este concepto, pero hay que compararlo igual. Entonces, como la mioglobina es muy afín al oxígeno, ¿se acuerdan del P50 que era por aquí nomás? Esto quiere decir que en los tejidos, cuando vaya a los tejidos, sería muy difícil que liberara mucho oxígeno. Liberaría solo el 7%. Y ahora, ¿qué pasa si tuviéramos una proteína que fuera similar a la hemoglobina, pero sin comportamiento cooperativo? Por eso dice proteína hipotética. O sea, una proteína X. Pongámosle proteína X. Entonces, solo se liberaría el 38% de los tejidos porque no hay cooperatividad. Mientras que la hemoglobina, al ser cooperativa y no ser tan afín al oxígeno, permite que justo en los tejidos se maximice esta liberación de oxígeno, que es el 66%. Entonces, si comparamos, tenemos 7% versus 38% y 66%, y donde más se libera es en la hemoglobina, ¿verdad? Entonces, esto nos deja una idea clara, que la hemoglobina no es útil para el transporte de oxígeno, sino que sirve para lo que es reserva de oxígeno. Mientras que la hemoglobina es súper útil para el transporte de oxígeno, porque al no ser tan afín, permite su descarga en los tejidos. Y ya que entendimos ese concepto, ahora sí vamos a pasar a explicar lo que es la cooperatividad. Para entender cooperatividad, tenemos que comprender algo simple. Y es que la hemoglobina, ¿se acuerdan? Que mencionamos que se podía encontrar en los estados de oxiemoglobina y oxiemoglobina. Deoxiemoglobina es cuando la hemoglobina no está unida a oxígeno, y oxiemoglobina cuando sí lo está. ¿Cuándo decimos que está en deoxiemoglobina? Cuando está en estado tenso. Y aquí cuando está en estado relajado. Entonces, para entender este concepto de tenso y relajado, pensemos que en estado tenso, la hemoglobina está rígida, y no puede unirse a nada, porque no hay espacio. Por más que tú intentes meter un oxígeno ahí, no va a entrar, porque tiene una forma y no se puede mover. Pero, mientras que en estado relajado la hemoglobina está un poco más flexible, entonces si yo quiero poner oxígeno ahí, va a ser más fácil. Así, entendiéndolo un poco más coloquialmente. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo que hace que yo pase de un estado tenso a un estado relajado? Es el oxígeno. Si yo añado oxígeno a una deoxiemoglobina, va a pasar, conforme más añado oxígeno, va a pasar a un estado de oxiemoglobina, es decir, a un estado relajado. ¿Por qué? Porque va a cambiar, va a rotar en 15 grados, y eso va a dar mayor flexibilidad y espacio para que se pueda unir oxígeno. ¿Ok? Listo. Y para que se acuerden de esto, les dejo un gatito en modo tieso, para que se acuerden de estado tenso, y que no puede unirse a oxígeno, y aquí les dejo un gatito relajado, para que se acuerden de que, pues, sí dejo que se une oxígeno. Y por eso es que es oxiemoglobina. Otra cosa que quiero que entiendan en esta parte, es que en estado tenso, la hemoglobina no es afín al oxígeno, o sea, no es tan afín al oxígeno. Mientras que en estado relajado, sí es bien afín al oxígeno, y por eso es que es más fácil que el oxígeno pueda unirse. ¿Se comprende? Ok, entonces esto lo vamos a ver ahorita un poquito más. Para entender cómo es el modelo de unión del oxígeno a la hemoglobina, tenemos que entender que existen dos modelos. Modelo concertado y modelo secuencia. El modelo concertado lo que nos dice es lo siguiente, cada vez que unión llega de oxígeno, aumenta la probabilidad, se desplace el equilibrio hacia el estado R. O sea, estamos en estado T y en estado R. Y cada vez que unión llega de oxígeno, se desplace el equilibrio hacia un lado. ¿Ok? Y solo existen dos estados, estado T y estado R. ¿Ok? Entonces, más o menos así lo comprendemos. Mientras que el modelo secuencial, lo que nos dice es lo siguiente, yo tengo la hemoglobina completamente vacía, pero cuando agrego el primer oxígeno, cambia la conformación de este lugar a donde se unió el oxígeno, de esta cadena polipeptídica, y esto está en interacción con las cadenas polipeptídicas adyacentes, lo que hace que aumente la afinidad de estas. Entonces, por ejemplo, aquí se vuelve más probable que se pueda unir oxígeno, se vuelve más fácil, porque es más afín. Entonces, yo agrego otro oxígeno y este ahora afecta a los hostes de acá y así se puede añadir otro y así hasta que se llena la hemoglobina. Ahora, ¿cuál de estos modelos es el más correcto? En realidad, la forma que explica cómo se une el oxígeno a la hemoglobina es una combinación de ambos. Porque vamos a encontrar que a veces vamos a ver que se encuentra este modelo concertado, mientras que a veces vamos a ver características del modelo secuencial. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta parte es lo siguiente. Yo tengo una hemoglobina vacía, cada vez, o a mayor cantidad de oxígeno que exista, esta hemoglobina va a poder unirse con mayor facilidad al oxígeno. Entonces, el oxígeno, el que desencadena el comportamiento cooperativo de la hemoglobina. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que justo habíamos visto hace un rato, los estados R y estado T. El estado R, si vemos, se parece bastante a la mioglobina, ¿verdad? Es poco afín al oxígeno, o sea, no es tan afín al oxígeno. Mientras que el estado, no, este me equivoqué. Este estado, en realidad, perdón, es más afín al oxígeno. El estado R, es muy afín al oxígeno. Mientras que el estado T es poco afín al oxígeno. Entonces, ¿cuál es la curva de unión de la hemoglobina? Una unión de ambos estados. Y me dan la forma perfecta de la curva de unión de la hemoglobina. Entonces, espero que se haya entendido ese concepto. Y ahora pasamos a algunas preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes desencadena la unión cooperativa de oxígeno a la hemoglobina? Unos segundos para que puedan contestar. Y listo. La respuesta es el oxígeno. Como ya les dije, para que la hemoglobina se comporte de forma cooperativa, se tiene que unir oxígeno. La destina distal, ya vimos que tiene una función específica que no es esta. El hierro ferroso sí permite que se une al oxígeno, pero no tiene nada que ver con desencadenar el comportamiento cooperativo y el CO2 no tiene nada que ver. Siguiente pregunta. Les doy unos segundos para que lo lean, así que pueden pausar el video. ¿Listo? La respuesta es la siguiente. Para esto tenemos que recordar la afinidad del estado T y del estado R. Recordemos que el estado R es muy afín al oxígeno, mientras que el estado T no es tan afín al oxígeno. Entonces, pensemos. En los tejidos lo que yo quiero hacer es liberar el oxígeno. Entonces, me conviene no unirme con tanta fuerza a este oxígeno. Entonces, no tengo que ser tan afín al oxígeno. Entonces, no quiero estar en estado R, quiero estar en estado T. Entonces, así es como se explica esta pregunta. Porque en los tejidos la hemoglobina se encuentra en estado T, lo que disminuye es su afinidad por el oxígeno, que es esencial para su liberación en los tejidos. ¿Ok? Listo. Entonces, les dejo esta diapo. Pueden ir a tomarse agüita, pueden ir a, no sé, a cualquier cosa. Si no, pueden continuar con la clase. Ya falta poco. Así que nos quedan las dos segundas, bueno, la segunda parte de la clase. Que es factores que desplazan la curva. Así que vamos con esta parte de la clase. Ahora, para entender lo de los factores que desplazan la curva es que, como ya hemos visto, la curva de la hemoglobina tiene una forma, ¿verdad? Y está en un sitio específico. Los factores que desplazan la curva es los que van a mover esta curva hacia la derecha, es decir, la van a hacer menos afín al oxígeno o la van a mover hacia la izquierda, es decir, la van a hacer más afín al oxígeno. Y ahora, algunos de los factores son efectores alostéricos. ¿Qué quiere decir efector alostérico? Lo van a ver en cinática enzimática, pero, para ir adentándoles y que se entiende este punto, es que es una proteína o una molécula en sí que se une a un lugar distinto del centro activo modificando la función de la proteína a la cual está unido. En el ejemplo de la hemoglobina, por ejemplo, tenemos que el lugar del centro activo es donde se une el oxígeno y un efector alostérico va a ser una molécula cualquiera que se vaya a unir a otro lado de la hemoglobina que vaya a alterar su función. ¿Ok? Entonces, el primer efector alostérico es el 2,3-fuglicerato. Y ahora sí, ¿qué es esto? El 2,3-fuglicerato es una molécula que es un producto de la glucólisis en los hematíes. La glucólisis es un proceso metabólico por el cual los hematíes obtienen energía entonces, dentro de este proceso se va a producir este producto. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo característico de este producto de esta molécula? Es que se une las cadenas beta de la desoxihemoglobina. Cuando la hemoglobina no está unida a oxígeno se va a unir a las cadenas beta. ¿Ok? ¿Y qué efecto tiene sobre la afinidad de la hemoglobina? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ok? Como dato adicional tenemos que su producción aumenta en condiciones de hipoxia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos a condiciones de poco oxígeno es decir, por ejemplo, en altura, estamos en la altura y hay poco oxígeno lo que va a suceder es que va a aumentar la producción de 2,3-fuglicerato. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que todo el oxígeno que esté pudiendo respirar y haciendo intercambio de gases se pueda liberar en los tejidos. Entonces, para esto, la hemoglobina tiene que ser menos afín al oxígeno. Así, cuando vaya a los tejidos lo va a poder liberar con mayor facilidad. ¿Ok? Ahora, esto obviamente va a afectar a la unión de la hemoglobina al oxígeno en el pulmón. O sea, no se va a llenar totalmente pero al menos va a cumplir lo importante que es que lleve el oxígeno a los tejidos. ¿Ok? Más o menos para que se entienda el concepto. Y ahora, ¿cómo podemos ver el efecto del 2,3-fofoglicerato? Tenemos esta imagen. Tenemos una curva roja y una curva negrita. La curva roja es la hemoglobina de los glóbulos rojos que sí tiene 2,3-foglicerato y la curva negrita es la hemoglobina sin 2,3-foglicerato. Es decir, hemoglobina pura. Entonces, en esta curva rojita si se dan cuenta solamente comparando cuánto oxígeno se puede liberar vemos que la curva roja está más para la derecha. Esto es porque es menos afín al oxígeno. Entonces, esta que tiene 2,3-foglicerato se vuelve menos afín al oxígeno. Y eso es importante porque permite mayor liberación de oxígeno en los tejidos. 66% versus 8%. Y ahora, un ejemplo tal vez un poco más que permite ejemplificar mejor esto es la hemoglobina fetal. Acá tenemos dos curvas. Tenemos la curva rojita y la curva celeste. La celeste es la hemoglobina de las células maternas y la rojita es del feto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que preguntarnos entonces, el feto no realiza respiración por su cuenta, no puede respirar. Lo que hace es que obtiene el oxígeno por parte de la madre, ¿verdad? Entonces, si la madre tiene cierta afinidad, o sea, su hemoglobina tiene cierta afinidad por el oxígeno, ¿cómo hace el feto para poder también obtener parte de este oxígeno? Entonces, ¿qué característica tiene el feto? Que tiene menor cantidad de 2,3 fuliceratum. Es decir, su curva está más desplazada a la derecha porque el feto quiere tener mayor afinidad, o sea, la hemoglobina del feto tiene mayor afinidad por el oxígeno, ¿ok? Para que así, ¿no? Pueda retener oxígeno de las células maternas, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? La hemoglobina fetal tiene cadenas, en vez de cadenas beta tiene cadenas gamma y en estas cadenas gamma cumplen o expresan esta función que cambia la afinidad. Entonces, la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno y por lo tanto puede obtener oxígeno por parte de la hemoglobina materna, del oxígeno de la madre. Espero que se haya entendido este punto que es el primer efector alostérico. Entonces, ¿qué efecto tiene en general este? Desplaza la curva hacia la derecha, la hace menos afín. Entonces, si tú reduces esto, la haces más afín y si tú lo aumentas, la haces menos afín. Ahorita vamos a ver un cuadro resumido. Los segundos efectores alostéricos son los que explican el efecto Bohr. Entonces, el efecto Bohr se explica de la siguiente manera. Los tejidos tienen alta producción metabólica, ¿no? Metabólica quiere decir que producen bastantes cosas y producto de esto tenemos al CO2, ¿ok? Uno de estos productos o el producto que se produce en esta alta tasa metabólica es el CO2. Ahora, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 sale a la sangre, ¿no? En el plasma sanguíneo se une a los eritrocitos, ¿no? Entra en los eritrocitos y aquí va a encontrarse con el agua. Ahora, al encontrarse con el agua van a formar un solo compuesto que es el H2CO3 y este compuesto se va a disociar en un hidrogenión y en bicarbonato, ¿ok? Este bicarbonato va a salir a la sangre otra vez y va a entrar cloro para equilibrar este balance de aniones, ¿ok? En los pulmones va a pasar a la inversa. Entra el bicarbonato, se junta con los hidrogeniones, forman H2CO3, se disocien agua, CO2 y esto, pues, es el intercambio de gases, ¿no? Más o menos es el flujo que sigue, ¿ok? ¿Qué es lo importante aquí que quiero que noten? Que cuando hay mayor cantidad de oxígeno, aumenta, va a aumentar los hidrogeniones, ¿ok? Dentro del eritrocito. Es decir, a mayor cantidad de CO2, mayor hidrogenión y por lo tanto baja el pH, ¿ok? Quédense con esa idea porque ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿ok? Entonces, esta es la gráfica. A mayor actividad metabólica, mayor producción de CO2. Vuelvo a repetir. Entonces, por lo tanto, mayor cantidad de hidrogeniones y baja el pH. Entonces, en esta gráfica tenemos con pH bajo, o sea, ácido, bueno, no es ácido, pero es bajo, es más bajo que el pH fisiológico que es 7.4 y aquí tenemos con pH fisiológico. Entonces, cuando el pH baja, la curva se desplace hacia la derecha, ¿ok? Es decir, es menos afín al oxígeno y esto permite mayor liberación de CO2, de oxígeno que digo en los tejidos. Si se dan cuenta, comparamos el 67% con el 66%, ¿ok? Entonces, más o menos esto explica. Y aquí vemos, ¿no? También similar, pero tal vez en otra forma. ¿Cuánta cantidad de oxígeno se liberaría si no existiera el efecto OOR aquí? ¿Y cuánta cantidad de oxígeno se libera cuando existe efecto OOR? Se libera un montón. Se compara en esta línea verde con esta amarilla. ¿Ok? Entonces, eso. Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque en los tejidos, entonces, como baja el pH por la alta actividad metabólica, es más fácil disociarse del oxígeno y por lo tanto se libera más oxígeno en los tejidos, que es justo lo que queremos. Más oxígeno en los tejidos para que puedan seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un gráfico resumen de todos estos que hemos mencionado tenemos otra vez recordando más CO2, aumenta la producción de hidrogeniones, el pH disminuye, la curva se desplaza a la derecha. Aumento bifofoglicerato, DPG es bifofoglicerato por si acaso, lo mismo a moléculas solo con otro nombre, y se va hacia la derecha otra vez también, disminuye la final. El único que no hemos explicado es la temperatura, pero este concepto entiéndalo como que a mayor actividad metabólica también aumenta la temperatura, por lo tanto, también se va a la derecha. Entonces, para este lado, acuérdense, mayor actividad metabólica hacia la derecha, menor actividad metabólica hacia la izquierda. ¿Ok? Y para la derecha disminuye la afinidad, o sea, es más fácil liberar oxígeno, y aquí aumenta la afinidad. Listo. Entonces, espero que haya quedado claro este concepto, y ahora vamos a pasar a revisar las preguntas. Les doy unos segundos para leer la pregunta. Listo. La respuesta es la siguiente. Para entender este ejemplo, tenemos que recordar el efecto del 2,3-fosfoglicerato en la altura. Acuérdense, cuando estamos en altura, hay poco oxígeno, por lo tanto, yo quiero liberar más oxígeno en los tejidos para que no haya esta deficiencia, que a los tejidos no llegue suficiente oxígeno. Entonces, acuérdense del efecto del 2,3-fosfoglicerato. A más 2,3-fosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Entonces, en la altura, la producción de 2,3-fosfoglicerato aumenta. Y eso facilita la liberación de oxígeno en los tejidos, lo que desplaza la cruz de la hemoglobina hacia la derecha. ¿Ok? Listo. Por último, vamos con la última parte de esta clase para acabar rápido. Y es, primero, lo de las mutaciones. ¿Por qué tenemos que ver esta parte de las mutaciones? Porque ya hemos visto el funcionamiento normal de la hemoglobina. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio alguna de las cositas que conforman la hemoglobina? Es decir, un aminoácido o tal vez toda una cadena o tal vez algo más grande, pues cambia completamente su función y de repente ya no es tan afín al oxígeno o de repente ya no puede cumplir esa función de transporte. ¿Verdad? Entonces, la primera mutación que tenemos es la anemia falciforme y esta mutación es muy, muy interesante porque solamente es la mutación de un solo aminoácido. El glutamato o ácido glutámico es reemplazado por un aminoácido de valina. Entonces, solo es un aminoácido, pero esta diferencia es grandísima para la función de la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, la cadena de la hemoglobina es hemoglobina beta y en esta cadena hay una sustitución de glutamato por valina y esto forma lo que sería la cadena S o hemoglobina S. Esta es la nueva hemoglobina, la hemoglobina S. Y ahora, ¿qué sucede? Que el efecto de esto va a ser que disminuye la solubilidad de la desoxihemoglobina. Es decir, cuando la hemoglobina está sin oxígeno, disminuye su solubilidad. ¿Y esto por qué? Los explica con la siguiente gráfica. Tenemos que este es el estado normal de la hemoglobina, esta es la forma normal. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando hay esta mutación aparecen estos triangulitos rojitos, por así decirlo. Y estos triangulitos permiten que haya una agregación de estas cadenas, lo que hace que precipiten. Es decir, disminuye la solubilidad, porque hace que este se pegue al otro y se pega y se pega y se pega y entonces es menos soluble y es más como pegajoso, por así decirlo. Entonces, esto hace que formen estos agregados, estos agregados precipitan y forman lo que conocemos como esos eritrocitos en forma de OZ. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta anemia falsiforme? Que en ciertas zonas de África hay predominancia, en ciertos países hay predominancia de este gen mutado. Y esto es porque existe una enfermedad llamada la malaria. Y si recordamos un poquito el concepto de fitness y recordamos un poquito el concepto de cómo se benefician ciertas características para la mejora de la supervivencia de una especie, la malaria es una enfermedad que afecta terriblemente y la anemia falsiforme también es una enfermedad que debido a la precipitación de estas cadenas lo que ocurre es que hay taponamientos de los pasos sanguíneos y entonces no llega el oxígeno de la manera correcta a los tejidos. Entonces, no me benefician ni que tenga malaria ni que tenga anemia falsiforme en su totalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mitad, mitad. Es decir, en vez de tener puras cadenas beta porque eso va a hacer que tenga malaria, lo que ocurre es que tengo una copia de cadena beta más una copia de HBS. Entonces, esto hace que no pueda ser afectado por la malaria y hace que no tenga los efectos totales de la anemia falsiforme. Para tenerla tengo que tener dos veces la cadena HBS. Ya. Entonces, espero que se haya entendido este ejemplo. Y la última mutación que vamos a ver es las talasemias. Las talasemias se originan por la pérdida o disminución eficativa ya no es de un aminoácido sino es de toda una cadena. Ya no es un reemplazo de aminoácidos sino es que se pierde una cadena de la hemoglobina. Esto hace que la hemoglobina se encuentre en menores cantidades de forma funcional. Es decir, haya menor hemoglobina que cumple su función. Esto produce anemia, fatiga, difusiones de vaso e hígado. Hay una tablita. Recordemos que talasemia alfa es insuficiente cadena alfa y talasemia beta es insuficiente cadena beta. Entonces, a raíz de esto tenemos las siguientes características. Cuando no hay insuficiente cadena alfa lo que ocurre es que solo se forman tetrámeros de cadena beta y esto hace que se forman estos tetrámeros pero se unen a oxígeno con tanta afinidad pero no es cooperativo. Entonces, esto hace que sea difícil la liberación del oxígeno en los tejidos. Mientras que aquí tenemos que las cadenas alfa forman agregados insolubles que precipitan en el interior de los hematíes inmaduros. Y esta precipitación hace que pues se pierdan hematíes y esto origina anemia. Se pierden glóbulos rojos entonces esto es anemia. ¿Ok? Listo. Por último, vamos con esta última pregunta. Unos segundos para que conteste. Y ya. La respuesta es la siguiente. La anemia falciforme es una enfermedad causada por una falla en la estructura de la hemoglobina en la que ocurre la sustitución de un aminoácido por otro. ¿Ok? Para eso recordemos que la anemia falciforme está causada por una sustitución de glutamato por valina y esto pues es todo lo que desencadena el efecto de la anemia falciforme. Entonces, las conclusiones están aquí y les dejo este gatito que te dice que ahora eres un crack en el tema de la hemoglobina. Por último, esta es la bibliografía de la clase y espero que tengan muchos éxitos con este tema. Gracias. 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 Gracias.